Si Puebla se va al descanso con el 0 a 0, quién sabe qué hubiera pasado. Qué buen remate, el servicio de Tilón también muy bueno. Así es, un pase filtrado que pelea Coyote ya en el suelo. Tilón sin pensarlo de primera instancia, toca muy bien a favor del rematador. El portero no tiene nada que hacer y remata con un gran gol de Mascareño que para Chivas es muy importante irse al descanso con el marcador a su favor. Importantísimo, ahí está el remate, muy buen remate de Gerardo Mascareño.